El diputado federal, panista y secretario de la Comisión de Presupuestos en el Congreso de la Unión, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, aseguró que desde la bancada de su partido se busca poner candados para evitar los famosos moches, el desvío de los recursos presupuestales. Rodríguez Vallejo sostuvo que se han propuesto diversas medidas para evitar que se presente este fenómeno que el año pasado, en el ejercicio de las partidas presupuestales a cargo de los diputados, pues fue lo que más dio que hablar. Entre esas medidas se encuentra que los diputados no puedan cambiar el destino de los recursos a un distrito que no sea el suyo, el distrito del que provienen. Mencionó que además de exigir transparencia y rendición de cuentas, se deben utilizar los instrumentos legales para combatir el tráfico de influencias. Esto dice Diego Rodríguez. Yo creo que aquí lo que hace falta es seguir buscando transparencia, por eso el PAN está pugnando por esta discapacidad de corrupción. Lo que no podemos nosotros dejar de hacer es seguir que estos recursos sigan en algunos casos en opacidad donde se fueron designados. Por eso cada diputado, lo que yo pediría es que todos los diputados hagan público cómo están pugnando por los recursos de sus estados. Yo he estado pugnando en recursos para transporte, para las ciudades de oro. Sobre el fondo del cual se habló mucho el año pasado por el tema de los moches, que es el de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para los municipios, Diego Sinué Rodríguez Vallejo aclaró que este año recibirá menos de 5 mil millones de pesos y que no pasan estas asignaciones en ningún momento por manos de los diputados. Esto agregó Diego Rodríguez. Recordemos que no son recursos que se le entregan al diputado, ni siquiera el diputado tiene la facultad de ejecutarlos, por supuesto. Es un recurso que baja vía los estados, a los municipios, y los municipios tienen que cumplir con todas las reglas del ramo 23 de cualquier ejecución de obra, integración de expediente.